Ay, negra Que en cuanto no tuve plata Te corriste de bachata Sin amor a tener Somos locos, somos ojos, somos ven Somos locos, somos de papel Somos locos, somos de graba y también Somos locos, somos de un, somos de un Ae, vengan a ver Ay, negra, si tú supieras que anoche te vi pasar Y no quise que me vieras, a esto le harás como a mí Que en cuanto no tuve plata, te corriste de bachata sin aportarte de mí Zongo, loco, zongo, déjame, zongo, loco, zongo, baila bien Zongo, loco, zongo, déjame, zongo, loco, zongo, baila bien Ay, mira, mi negrita, me dijo, déjame, zongo, déjame, zongo, 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 baila bien Ay, negra, si tú supieras que anoche te vi pasar Y no quise que me vieras, a esto le harás como a mí De cuando no tuve plata, te corriste de bachata sin aportarte de mí De cuando no tuve plata, te acabe, zongo, lucha, el aire queags a ti Apartes a ti, abobreza, a esto le harás como a mí Zongo, loco, paye, zongo, de fалист y te aumenta y va